No podía dormir. Todo estaba mal. Y las cosas iban a empeorar. Descubriría la verdad tarde o temprano. Y entonces Falcone iría por nosotros igual que los chinos y Vinci. Al principio no imaginé nada de esto. Soñaba con dinero, coches, mujeres, respeto, libertad. Supongo que más o menos conseguí todo eso. Pero también vino la cárcel, el miedo constante y la sangre de mis amigos. Me había librado durante un tiempo, pero mi suerte se acababa. Es una cuestión de tiempo. Sí, diga. Vito, soy Eddie. Mira, necesito que... A ver si acierto. Necesitas que vaya ahora mismo. Y armado. Por una vez no es así. Carlo quiere verte en el planetario. ¿Ha dicho de qué se trata? No. Será mejor que vayas cuanto antes. No conviene hacerle esperar. Adiós, Vito. Señor Escaleta, ¿quieres subir, por favor? Hola, viejo. ¿Qué haces por aquí? Sube al puto coche ya. Ahora. Tú eres... Es nuestro amigo, el señor Chu. Vale, ¿qué coño pasa? Esto va de ti, Vito. La has cagado pero bien. Has provocado una puta guerra. No tengo ni idea de qué me hablas. No me jodas, chico. He olvidado más cosas del negocio que las que tú jamás aprenderás. La mitad de nuestros chicos han muerto. La mitad de los del señor Chu también. Y los federales no nos dejan descansar. Por tu culpa. Leo, oye. Óyeme tú. Si no fuera por mí, ya estarías criando malvas. Me vas a prestar mucha atención y me vas a hacer caso. Lo que hiciste en Chinatown fue por ese... gilipollas de Henry, ¿no? ¿Sabes para quién trabajaba cuando murió? ¿Cuándo lo masacraron? Trabajaba para los federales. Era un puto soplón. Por eso la gente del señor Chu hizo eso. Y por eso los federales andan detrás de Carlos. Pero yo no me olvido de mis amigos. Cuidaste de mí y yo cuidé de ti. He pedido algunos favores. Y te he conseguido la oportunidad de enmendarte. Vale, te escucho. Te vas a librar de cargo. Nos harás un favor. ¿Y si me niego? Morirás. Frank y el resto de la comisión te quieren muerto. También el señor Chu. Para colmo, respondiste por un soplón. ¿Crees que Carlos lo va a dejar estar? Eres hombre muerto. ¿Cuándo? Ya. Cada minuto que esperemos, se lo damos a los federales. Se ha refugiado en su observatorio. ¿Sabe que pasa algo? Carlos Falcone puede ser muchas cosas. Pero no es tonto. Vale. Para el coche. Recuerda, es tu última oportunidad. Recuerda, es tu última oportunidad. Hola, chicos. Vito. El jefe quiere verte. Bien, yo también quiero verlo. Una... Una cosa, Vito. Me tienes que dar el arma. Vale. Toma. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!